Aquí se hallan los elementos abigarrados, las grecas y los relieves característicos de este estilo. Como una continuación del arte desarrollado en el periodo clásico, la ornamentación Puck fue llevada por los arquitectos de Uxmal a su máximo grado de refinamiento. Los grandes edificios de Uxmal fueron construidos entre los años 770 y 1000. Sus proporciones majestuosas y la calidad de su ejecución artística la distinguen de las demás ciudades prehispánicas. En un alarde de belleza arquitectónica y decorativa, la pirámide de El Adivino, de Uxmal, está formada por una sucesión de cinco templos. La forma elíptica del edificio es parecida a un cono truncado. La escalinata que asciende a uno de los templos de esta pirámide está bordeada por una sucesión escalonada de grandes mascarones. Su portada zoomorfa representa a la gran serpiente terrestre por cuyas fauces se penetra al inframundo. Esta tiene forma de T invertida, característica del signo maya Ik, que simbolizaba el viento o hálito vital, el principio creador de todo lo que existe. De la propia boca del dios salía su mensaje al atardecer cuando, con la luz del sol, el templo se iluminaba. El más soberbio edificio de Uxmal es el llamado Palacio del Gobernador, una de las obras más sobresalientes de la arquitectura mesoamericana. En el friso del palacio se entretejen grecas y escamas de serpientes, con mascarones de Chaac, el omnipresente dios de la lluvia. Esta ondulación produce el efecto de una gran serpiente en movimiento. Se considera que este palacio fue residencia de los sacerdotes astrónomos dedicados al culto y estudio del planeta Venus, ya que su orientación tiene referencias astronómicas dirigidas al punto de salida del astro. Provisto de un arco monumental que atraviesa sus espacios, el cuadrángulo de las monjas, llamado así por los conquistadores españoles, es uno de los conjuntos monumentales más admirados de Mesoamérica. Sus cuatro grandes edificios delimitan un grandioso espacio que muestra el refinamiento alcanzado por la cultura maya. El conjunto de edificios con sus grandes y elegantes motivos ornamentales representa dos tiempos religiosos en la vida de Uxmal. En este magnífico patio se reúne el tiempo antiguo de Chaac y una nueva era histórica representada por Kukulcán, la serpiente emplumada, dios y guía de los grupos llegados del altiplano central. Uno de los rescates arqueológicos más importantes en estos últimos años es el desarrollado en Ekbalam, al nororiente de Yucatán. Su arquitectura muestra un estilo único en la región. La puerta del templo superior reproduce una boca zoomorfa flanqueada por sorprendentes esculturas de personajes alados que evocan una danza celeste. Su realización en piedra recubierta de estuco revela una sorprendente visión de la continuidad del arte maya. En el clásico tardío y principios del postclásico se da el pleno desarrollo de la arquitectura en las culturas del centro de Veracruz, principalmente en la gran ciudad de El Tajín, situada en una fértil zona tropical conformada por varias plataformas artificiales, escalonadas, rodeadas de cerros. En la parte sur de la ciudad se hallan los edificios y los espacios para las grandes ceremonias. La pirámide de los nichos es la obra más representativa. Se compone de taludes y tableros, como las construcciones teotihuacanas, pero en los tableros hay 365 nichos, número igual al de los días del calendario solar, lo que expresa el rigor astronómico con que fue diseñada esta excepcional pirámide. Esta magnífica ciudad posee 14 campos para el juego de pelota, el juego ritual prehispánico por antonomasia. En el juego de pelota, los mesoamericanos recreaban la lucha entre las fuerzas contrarias, el día y la noche, los dioses celestes y los del inframundo, la lluvia y la sequía. El campo de juego representaba al cielo, la pelota al sol u otros astros. La pelota debía permanecer en constante movimiento, sin ser tocada con las manos por los jugadores, sino más bien con los codos, la cadera o las piernas. Así recreaban y propiciaban mágicamente el incesante movimiento del sol, motor de los ciclos de la naturaleza y de la vida del hombre. El rito se complementaba muchas veces con el sacrificio humano, ya que la sangre era el alimento primordial de esos dioses. Las víctimas del sacrificio, que no necesariamente eran jugadores, sino cautivos de guerra, fueron sepultados con una rica ofrenda, que según la tradición del centro de Veracruz, estaba compuesta por hachas zoomorfas, palmas labradas y yugos de piedra, que parecen representar los cinturones de los jugadores de pelota. El arte más encantador de Mesoamérica está formado por excepcionales piezas de arcilla, conocidas como las cabecitas y figuras sonrientes de la cultura de remojadas del centro de Veracruz. Se presentan como inusitada muestra de humor, risa y maestría, pero que al igual que el arte mesoamericano, son antiguos valores que vincularon el arte con el espíritu, ya que fueron hechas para acompañar a los difuntos. Estas fueron las ciudades más importantes levantadas durante el periodo clásico mesoamericano. De entre sus vestigios, aún emana el esplendor con que fueron creadas. La declinación de Teotihuacán se inicia quizá hacia el año 650. Un devenir implacable alteró el orden establecido por los sacerdotes y gobernantes, trastocó los mecanismos de su comercio y la resistencia de su estructura social. Pero el enigma del mundo maya persiste. ¿Por qué desapareció repentinamente una gran civilización, de grandes realizaciones culturales y con más de tres millones de habitantes? Nacidos del tiempo, los mayas, al cabo, se perdieron en el tiempo. En el área maya, el fin del periodo clásico está relacionado con el cese de inscripciones jeroglíficas sobre piedra. Alrededor del siglo IX, una violenta crisis demográfica, cultural y económica, llamada colapso maya, llevó al abandono de las ciudades y a la ruptura de la organización política y social de muchos asentamientos. Su creatividad no se agotó sino hasta que conflictos políticos motivaron su ocaso. Sin embargo, su carácter genial quedó manifiesto para siempre en las paredes de sus palacios y de sus templos.